¿Qué es lo que ustedes dicen? Este es Moza en la Vara, exclusivo para soydebarrio.com Cullando culo, quiere conseguir mi empleo en tu mansión Pa' que pa' yo violarte con tu propio collar de condón Lo metálico que hace coro, lo fundo en metaldón Tu propio jefe, batulo, matablón con mi canción En esto yo tengo el dialeto, tirarte fuera el contexto Si tiro, tiro directo, después no busques pretextos Soy duro como el concreto, traigo el cerebro repleto En free tengo mis respetos, soy el enzima completo Cuando entraste a Flachon, récord, recuerdo que te montan Cuando te botan de Flachon, entonces te desmontan Fatulo te recato, volví en y te montan No compare un aguacero con tsunami o huracán Tengo una morgue en la cinterna, por si un freco se me empanta Mi garganta un fuete con más muerte que Semana Santa Ignorante, falsante, si sigue así mejor no cante Puse tu nombre en Google y salió un diente gigante La fama de Mozart, esperando parámena La pinta de la para, estoy loco por ponérmela Buscando algo pa' jogarte, hay una oficina full Cuando se hable canta malo, yo soy quien suena cool La fama de Mozart, esperando parámena La pinta de la para, estoy loco por ponérmela Buscando algo pa' jogarte, hay una oficina full Cuando se hable canta malo, yo soy quien suena cool Que yo no me busque en diciembre, eso fue lo que montaste en ese meter y en Relic Porque tú no facturaste pa' compararte conmigo Tú no llenas requisitos, que tu piense engañe el público Con letra y muñequito Tato, te guardo un año pa' que mangue tu edificio Pero hasta el papel de limpiar me lo he mangado con sacrificio Tú eres montaña y yo roca, pa' aguante tu peñonazo Tú eres la caña, te mastico y después cupo los bagazos Lambón, niño cacón, más baboso que un molondrón Tú eres un clon de un robot inteligente, entonces eres mi clon Cuando te viejo, los dientes de adelante serán tu batón Y cuando duerma boca abajo, le va así un hoyo al colchón Yo no sueno en emisora, porque no pago pa' yola Tú di que pegaste un disco y no has comprado ni una pa' sola Tú eres novato del siglo yate, o se que yo soy previo Porque de ahora pa'lante soy MVP del milenio La fama de Mozart, esperando pa' dame la pinta de la para Estoy loco por ponerme la por, buscando algo pa' jogarte Hay una piscina full, cuando se hable canta malo Yo soy quien suena cool La fama de Mozart, esperando pa' dame la pinta de la para Estoy loco por ponerme la por, buscando algo pa' jogarte Hay una piscina full, cuando se hable canta malo Yo soy quien suena cool Corromo, Blaster Record Oye manito, las emisoras son importantes Pero tú eres ignorante Porque la gente de los barrios, los foros Pa' mí, son sumamente importantes El sicario, a los fucker music Bombón, el productor de los pobres Neto flow, ve que lo que Esto es de una vez Y devuelve mañana que a la hora Va a tener sus ramplimas Juliana, porque uno es así, es de ahí, ahí Sin hace bulto, el Justin Usted y yo somos dos gente iguales Las conexiones que tú tienes, también las tengo Y tíreme directo Que yo le tiro a usted No me esté hablando, diga que yo tengo un ala de avión Que yo tengo ecopeta sin tener na' Que yo tengo cuarto, eso a la gente le quilla Que uno se dé tanto bombo, que te mande 10 mil pesos Y cambia los doyitos en 500 Y después sacalo a la cámara Eso no está, a mí de mi banda Si yo tengo algo, lo guardo en mi bolsillo Y cuando yo le vaya a dar, cámara de un vehículo Es cuando me compre un avión Factulo Music Puñalá, Sosa Julito Que son de los míos también Si tú el que nace, nace rico No existieran delincuencias Yo he vivido estas vivencias Lo digo por experiencia Soy el fan de mi fanático No me gustan mi canción Solo expreso los que vivo a diario De corazón Cero malicia Confendió Esta es mi decisión Sin diploma ni graduación Respeten mi profesión En la sociedad Por mi apariencia Me ven como rata Y ven serio Al capo y al político Que tengo el bata Juventud se desacata El cerebro se malgasta Por falta de desempleo Porque Enrico lo maltrata El poli taquillado conmigo Yo llamé a su hijo de lejos Y fue que yo lo vi fumando Y le quería dar un consejo Pero quíllese Que usted es el primer delincuente Y me exige que sea obediente Asesino de inocente Por mi pinta y mi trenza Me quieren hacer pediente Soy malo por mi tatuaje Revisen al presidente Unión latina Hip hop A los fucking music Cromo En la masita Porque me roban el bicoche Mozart la parra No di ah Es mi melodía República Dominicana Esperen pronto El álbum Encima del beat